Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en una edad de Edward chicos Vamos a ver que tal nos salen estas partiditas de Edward por aquí Y bueno espero coger un poquito de minerales Por el momento solo llevo uno de oro Osea vaya caca Tenemos el equipo rojo ahí El amarillo está No, no hay amarillo así que no nos tenemos que preocupar Por el lado de allá Pero si hay Siam así que si nos tenemos que preocupar De hecho nos tenemos que preocupar por todos los lados Porque aquí la gente parece lagartija Viste viene con la rapiña más atento que con otra cosa Entonces yo no sé que pretende la gente De hecho me voy a hacer estas cosas aquí Voy bastante bien con esto ya de paso No tengo ningún tipo de problema Y bueno con esto 6 manzanitas de oro Comidita y ya está Bueno por el momento solo las 3 manzanitas de oro El pico La armadura muy importante No se me vaya a olvidar Y los bloques Y con esto aquí nos vamos a la partida Salido normal porque no había ningún pinche ranguito por aquí Que nos vaya a poner OP la parte Con esto ya tenemos para alargarnos a la siguiente isla Que va a ser a por el rojito Ya que es el que tengo al lado Entonces nos vamos a por el Viste A ver Vamos haciendo lo más rápido que podamos Este puentecito aquí Muy bien Ya estamos por aquí Y vamos a seguir por aquí arriba Así llegando 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 O sea metiéndonos Pero penetrando profundamente Hermana Si no penetramos profundo No ganamos nada Vale Así que esto por aquí Ven 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 Vení 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 Venga a tomar por saco Y ahora si a tomar por saco Definitivamente Adiós bro Que te vaya bien Que te vaya bien Pensísimo en la vida Y en todo lo que se me diga Venga hasta luego Te voy a matar yo de paso Bueno casi 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 Bro casi Ya está Y ahora si nos podemos caer Todo esto de acá Y nos tenemos comida Y un picazo El pico creo que costaba 3 No Si 3 Bueno pues tenemos un pico así Todo guapo Y ahora si nos podemos hacer esto Y bastante comidita Y con esa comida Nos hacemos muchísimos Con esa comida Nos hacemos muchísimos más bloques Yo a veces no entiendo Que le pasa a la humanidad Pero especialmente a mi Porque vengo con un pequeño retraso encima Que es comida más bloques Claro A poco también dices El Esto El oro es igual al diamante No Es que poco más si lo digo Hermano Mira El demorado ya está muerto Y el demorado ahí en medio Sin nada Está muertísimo Vale Ahora si Lo único que nos falta Es hacernos esto Y Aquí Vale Vamos al medio Ya que tenemos puente por el medio Pues nos vamos al medio Viste No tenemos ningún tipo de problema Hermano Comemos Y seguimos Avanzamos Avanzamos Penetramos Seguimos 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 Venga 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 A ver Hermano Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dime Dime que si Dime que si Dime que si Dime que si No No me lo creo Es que no te vas a escapar Es que no te vas a escapar Venga Hasta luego Que te vaya bien Por allá ¿Qué equipo nos queda? Ah que solo quedamos dos Mira donde está Esa es su isla No Esa es su isla Esa es su isla Simplemente Le vamos a ir Por donde sea Pero le vamos Viste Mira Vamos directamente A la isla De Aquí Ahí está Nos vamos a ir A esta isla Directamente Y nos equipamos Con lo mejor Que podamos Y con eso Nosotros Vamos Ultra Mega Hiper Super Mega Ultra Super Hiper Chetos A comparación De él Lógicamente Rápido 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 Esto 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 Nos lo quitamos Nos lo ponemos La espadita Listo Estamos 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 Ya con esto Dudo mucho Que se atreva a venir Con esto Yo la verdad Lo dudo mucho Que se atreva a venir Hacia nosotros Lo que si sé Es que con esto Nosotros podemos Hacerle Bastante Bastantes Cosillas Viste Como por ejemplo Irle subiendo por aquí Porque tengo bastantes materiales Como para decir que no voy a subir Y entonces Es la mejor opción Subir Hermano Si tienes altura Tienes todo No O por lo menos eso dicen Amigo Por favor Venga Hermano Amigo Primo Tío Lo que tu Perro seas ¿Dónde estás? No vale Hola wey ¿Cómo estamos? ¿Está bien? ¿Está bien? Si Me parece Súper 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 Genial ¿Viste? Hola wey ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Hombre Pero se pegó con la pinche espada No sé Y Adiós al huevo Hola crack Hola Hola Adiós Adiós Y así de fácil Ganamos la primera Party Ah por la siguiente Wey Bueno chicos Estamos aquí en la segunda partida Vamos a ver Que tal nos sale Esta partida Aquí la primera La hemos ganado Me ha gustado muchísimo Y parezco loro De estos loritos Que ya lo he dicho varias veces Es que bro Yo cuando comienzo a hablar No paro Parezco de esos loros Que flipas Eh Con el loro serán De hecho No me acuerdo Hay muchas clases de loros Vale ya Pero soy una de esas Soy una de esas No Uno de esos Porque también hay machos Viste Como soy un todo macho Pecho peludo Aquí Que no Que no Mira Calla de que yo lo soy Si no Lo comparamos con hombre Dialogando Porque el golpe es malo Chicos El golpe Dialogando No llegas a ningún Puta mierda de sitio Wey Depende En situaciones así Si llegas a sitio Si dialogas Tranquilo Otras mierda No vas a dialogar Si Ya le dices una vez Mira wey Quédate quieto Sabes Me molestas Me molestas No quiero que me sigas molestando Te voy a dar tu golpiza Y el vato sigue Dale su golpiza Hay tres tipos de personas Bro Las que Entienden A siempre palabra La que Tu le dices Así no No se hace Y ya está Y el vato entiende Y dice Está bien Perdón El segundo tipo de persona Amigo El segundo tipo de persona Es el que no entiende El que tu le dices Suba una y otra y otra Y hasta que no le pegue Su buena garrota Y si se esté Su Date quieto No va a entender Nunca en la vida Y el tercer tipo de persona Es el que Prefieres evitar Y nunca meterte con ellos Como por ejemplo Los narcos Los mafiosos O toda esa madre De ahí Porque esos de ahí Te llegan a dar Y Venga ya valiste Verga Pero verga Bien valida Hermano Un narco Con un narco No se juega Pero bueno Con otra clase de personas Pero con un narco No wey Un narco es para Para decir Valiste verga Bien valida Ya Chupame la pija Chupame la pija Hermano Que chiste No Me cago en su vida Es que en antes En una partida Yo me he bugeado Hermano Yo he saltado Le he roto el huevo Así tal cual Y me he bugeado Entonces en esta No me la quise jugar Y he saltado Un ladito Pero Eso de saltar Un ladito A mi me late Que el resultado No me dio Así que creo yo Que la mejor opción Va a ser Seguir saltando Tal y como hice En la primera vez O sea saltar A la madre Que te parió Ah claro Y todavía hacker Claro 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 Me encantan Los hacks Lo veo todo el día Hackers de mierda Bueno chicos Estaba viendo un videito Tal vez hayan visto Ahí una partecita Del video Espero no No me hagan Un book click Porque No se O sea Block click Block click Que mierda es block click Hermano Que pendejada Acaba de decir Block click Block click Pero que cojones Es block click O sea yo no se Que acabo de decir Primo No me hagan block click Yo no se ni que es block click La madre que me parió Bueno En conclusión Un video de un bebe Que se estaba atragantando Hermano O sea flipa 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 O sea Vale puedo salir por aquí No tengo ningún tipo de problema Un bebe que se estaba Atragantando Y la madre Estaba viendo como el bebe Se le moría Y estaba haciendo todo lo posible Por revivir Y llegaron la policía Y toda la madre Eso porque había policías Por ahí en el centro comercial Intentando revivirlo Pero claro Ya la bebe se comenzó A poner morada Y todo eso Y no lo terminé de ver Porque viste Tengo que estar aquí Grabando Como la Como Como la La gran persona que soy Como Como lo bonito Que he grabado Bueno realmente Si me gusta grabar Que quieres que te diga O sea Comencé Porque muchos me hicieron Que comience Y me gusta O sea Simplemente Le he cogido un gustillo Me ha gustado Y ya está Pero A veces Si es una polla Cuando me están jodiendo En la casa Estoy de mal humor Y todavía tengo que grabar Porque no tengo video preparado Ahí si es una polla Porque ahí más bien Me da Un coraje De estos Que flipas Que tu dices Si chupame los huevos La madre Que te parió Sabes Pero no No Ahorita estoy Ahorita estoy tranquilo Es más No tengo a nadie en la casa Estoy completamente Solo Nadie me quiere No es que De hecho mi madre Se va de viaje Todos los fines de semana Entonces por eso No está aquí Conmigo en mi casa Pero bueno Igualmente yo lo paso bien Sabes Esté solo Esté con alguien Yo lo paso muy bien De hecho Prefiero estar solo Que estar con alguien O sea Es algo como ya Intu... 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 Intuitivo No sé como se No sé como pija Se diga No sé Bueno Eso O sea Estar solo A mi me resulta Mucho mejor O Sí Mucho mejor Que estar con alguien No sé Estar con alguien No No es 100% De mi agrado ¿Viste? Y bueno Aquí A ver Necesito subir Pero de una manera Exagerada Porque si no aquí Si no aquí Yo no hago nada A ver amigo Por favor Sube, sube, sube Comienza a subir Comienza No No, no Hermano Disculpa Pero yo así no te voy Venga Ala Toma por saco Jodete Bro Venga 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 A la madre A la madre Que me parió Claro Y yo Media hora Chetándome Para reventarme las piernas Así de fácil O sea Tú sabes que esto es un asco Dime que por lo menos Lo he botado Porque si no me va a venir Bueno Si, si, si Lo he botado Si no me venía Y me reventaba el culete Y ya estaba Yo con eso ya valía pito ¿Viste? No, no, no Lo he botado Y bien abajo ¿Vale? Entonces ya está De hecho Si me va a venir Pero ya queda Ya bro No tengo más Para decir que me va a venir Ya está Me va a venir Y me va a venir No tengo de otra Ya está Es lo que hay Hermano Por favor Es lo que hay Ya sé que está aquí Tengo pico Tengo pico Me voy a hacer bloques Ya está Listo Vamos a comer Por si acaso Porque aquí Si no comemos Valimos pito Y vamos A irle Otra vez De hecho Si, si Otra vez A ver Necesito Pues ver Si tengo la manera De Hacer Llegar por acá abajo Y pues saltar Así Todo rápidamente Un lugar Que sea seguro Ah vale Que se acaba De desconectar Flipo con la peña Flipo flipo mucho Flipo flipo mucho Con la peña Ya me tenía El huevo reventado Hermano Y no Se desconectó Así de la nada Y se desconecta Viste A ver Donde está el huevo De este vato Vale Vale Adiós a tu huevo Y Adiós a ti Adiós 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 No, no, no Venga Adiós Que te vaya bien Crack Listo Muy bien Me encanta Me encanta O sea genial Así Así las cosas Que bonitas son Hermano En el medio Que pedo hay En el medio Hay un montón de cosas Yo creo que me voy a hacer más bloques Y me voy para el medio un ratito Y de regreso Viste Porque en el medio Si que hay un montón Maso de cosas Y el vato creo que iba a mejorar Su Su generador este De De diamante Y no lo he dejado Viste Lo hubiera dejado mejorar Y después si le rompió el huevo Le decía Venga Y ya está Anda Ya no me sirves A tomar por saco De hecho no llevaba nada Yo no sé El vato parece que se vino al medio Y ya está Así del tirón Diciendo ya Me voy para el medio Que sea lo que Dios quiera Si me rompen el huevo En medio tramo Me rompen el huevo En el culo También me lo revientan Y de hecho Bueno eso es lo que dice el vato Esa no es mi isla No vale Ya veis Esa es mi isla Cabrones Que hacéis Yendo a mi isla No no Esa no es mi isla Nivel 4 Esta mierda De generadores Que eso genera más Que la abuela de mi hija La abuela de mi hija Bueno de hecho Tengo mi bisabuela viva Para que flipes Eh Cuánto Qué edad tiene Tiene bastante No me sé exactamente la edad Pero tiene una edad Pero que flipas Y es sana Básicamente O sea No tiene enfermedad Así en general Una enfermedad fuerte O algo así No tiene Uy Acabo de coger 32 diamantes Y no me di cuenta Yo pensaba que con 20 iba Jua Pero he cogido 32 O sea Genial Mira yo creo que voy a hacer Esto Vamos a pensar con cabeza Primero antes que nada Lógicamente la armadura O sea Eso lo más Lo principal Segundo Que me cuesta un pico 8 Digo un pico Vale Vamos a coger este Nos cogemos la espada No sé yo Creo que la espada Va a ser mucho mejor Lo que sobra En manzanas de oro Y lo que sobra acá En bloques Ya estamos Pues hemos pensado Con cabeza Bro Ya con esto Vamos súper bien En cuanto a armadura Y en cuanto a todo Viste Ya con esto Pues no necesitamos más Espérate Espérate Me voy a caer por aquí Mejor cambio de lado La cámara Que así me acostumbro Más a los deditos No sé por qué O sea Ya es una Una costumbre Viste que tienes Pues esta es mi costumbre Así De este lado Soy el equipo purple No Sí sí Soy el equipo purple Hermano Y el que va a reventar A todos Se los va a follar Se los va a comer Y les va a decir Venga buenas tardes A ver Aquí qué pedo Con este huevo Adiós Ahí había alguien No sé Yo me voy Acá vamos a la isla azul A cañón A cañón A cañón Espérate güey Espérate Tranquilito güey Yo no quiero morir Joven güey Espérate Tranquilito 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 Hermano Hermano Yo aquí Yo aquí me quedo güey O sea Aquí así Tranquilito Relax Todo lo que quieras Tú venme Nomás Venme Dejo venirme Yo te dejo Yo te dejo Yo me voy para adentro Mira Yo te dejo Yo soy tan buena gente Que te voy a dejar Que me vengas Nomás Yo te voy a dejar Tranquilamente Que tú me vengas No tengo ningún tipo de problema De hecho Para mí es mejor Que tú me vengas A que yo te vaya Espérate bro O sea Tú me estás diciendo Que quieres ir al árbol Y vas a llegar primero Que yo al árbol Sabiendo que yo estoy Simplemente acá abajo Sí verdad Tú me estabas diciendo eso No Venga Sí Claro Claro No pues Dime qué quieres güey Yo me voy O sea Ya está Si tú no quieres venir No me vengas Yo me voy Yo no tengo ningún tipo de problema Con esto Y es más Es que me voy a hacer más bloques Y después De hacerme más bloques Y más de esto Ya está Después de estas dos cositas de aquí Por simple Otra vez para el medio Y me voy a hacer un arco Y luego voy a reventar A todo el mundo Que no me quiera venir Y ya está A ver dónde está No te has metido Tú estás por aquí Porque tú ya has saltado Y yo no te veo Y eso pues Me angustia No verte Tú ya has saltado De por aquí hermano No sé Vale Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Está allá Y le vamos a ir De hecho Porque Porque necesito irle Y ya está Vamos a comenzar a bajar Listo Muy bien Entramos Salimos Fuera No Y me caigo yo Es que mira Qué retraso llevo Qué retraso No me lo creo Puedes creer El retraso Que llevo encima Mami Ya valí Ya valí No Gracias Güey Gracias 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 Te amo Gracias ¿Me vas a dar tu armadura? ¿Me la das? Ahí va Muchísimas gracias Güey Muchísimas gracias Te amo Te amo Mira Yo me voy Yo me voy Yo ahí te dejo Yo me la pido 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 Necesito Estos materiales Y amigo Yo ahí te dejo Por favor Ya Venga Yo hasta luego Yo furulo Yo de aquí Yo de aquí Me voy Y por patas Viste Y ya está Ya está hermano Yo ahí te dejo Por favor No me hagas nada Por favor Te lo pido Yo ahí te dejo Yo me la pido Yo me la pido Es que de hecho Viene Viene detrás mía Pero bueno Yo sé a qué viene O sea No viene a matarme Lógicamente Pero Lo único que sí sé Es que yo me voy Ah no Me falta la pechada Vale Ya con esto voy Súper genial Me hago otra vez Un pico Me hago un poquito De comida Y más bloquecitos Ya Yo con esto Pues voy Re bien Voy re piola Wey El amarillo Que se vaya Ya Yo me voy Para el medio Yo me voy a chetar Yo te agradezco Porque me has perdonado La vida hermano Pero al final No te voy a dar la partida Ni porque quieras Nomás te lo digo Ni porque quieras Wey La partida es mía Y punto Tengo la espada Así sin ningún tipo De problemas Wey Pero bueno A ver Yo no sé cómo Pude ser tan retrasado Y caerme yo Y no botarlo al amarillo Es que eso se llama retraso Pero retraso nivel crack ¿Viste? Ah la puta Que me parió La puta madre Que te parió La puta Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado Muchisimo La verdad Compartilo con todos Sus amigos Suscribiros al canal Si no lo están Y activa la campanita Para que no te pierda Ninguno de mis videos ¿Veis lo que está ahí atrás? No mi cara no Ahí Ender Click Join Nueva movilidad De Cubecraft Ya los traeré Ya os traeré De que se trata Esa movilidad Chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!